Sin radio Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor, mi amor Te he ido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos cruz Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Para la familia Puzo Nush Allá en Santa María Chiquitina El aplauso fuerte para las parejas De este gran convite Felicitaciones muchachos Para todos los amigos de Juventud Teja Acá en Rancho de Teja Y quienes se organizan también allá En la Unión Americana Específicamente en Los Ángeles, California Salud para los amigos de Santa María Chiquitina Salud para los amigos de Azotaca También nos vemos el 22 de este mes El 22 de enero Con la música siempre de Miguel Ángel Zul Y su marimba orquesta Saludos para Ixchel y Belinda Que están bailando ahí Con muchas ganas Invitadas especiales para este convite Saludos para los patrocinadores De Radio Cali Romeo Ramírez Juan Francisco Y Scooby Du Papá La inicial J Diego M.G. González Mario Álvarez Un saludo para Edwin Sebastián Hernández Andy el Príncipe Hernández Nos solicita hoy a mujer Atentamente Juan Francisco El famoso Gatito Saludos para los amigos de San Antonio Y Lotenango También nos vemos el sábado Sábado 16 Sábado 16